Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del taller Filosofando Cajerundio, donde queremos, a base de martillazos, desarrollar el pensamiento crítico en la sociedad. Y como hemos hecho, ya acabamos todo el temario, pero vamos a ir repasando un poquito todo lo que dimos y luego ya entramos en materia. Y vamos a empezar hoy, vamos a ver los obstáculos para ser un pensador crítico. ¿Qué obstáculos tenemos a nivel personal, a nivel social y a nivel de desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico? Que es innata, ya lo hemos dicho cien mil veces. Todos somos capaces de ser pensadores críticos y todas. Bueno, uno de los peligros para el pensamiento crítico es sufrir de egocentrismo y de sociocentrismo. Bueno, el pensar que mis ideas son las únicas buenas y que lo que yo pienso es lo único válido, pues eso es peligrosísimo para el pensamiento crítico, puesto que tenemos que estar siempre en constante comunicación con todo lo que nos rodea, absorbiendo absolutamente todo aquello que nos pueda llegar o buscar. Y uno de los problemas más graves es el sociocentrismo. O sea, lo único bueno es lo que piensa mi grupo afín y esta es la verdad absoluta. De ahí nacen, pues, bueno, la mayoría o por no decir todos los totalitarismos que ha sufrido la humanidad en la historia. Otros peligros que tenemos que tener con mucho cuidado es el uso del lenguaje ambiguo. Cuando te viene alguna noticia o algún medio de comunicación usando lenguajes o retorciendo las palabras, cogiendo información sesgada y todo esto y lo utiliza con un lenguaje ambiguo poco claro, peligro que ahí nos están engañando, nos están manipulando. Otro punto de vista también, otra cosa muy importante, son las falacias. Ya vimos y ya veremos, ya recordaremos las falacias que vimos, pero las falacias son mentiras construidas que se repiten constantemente y ya son, bueno, de uso común. Otro problema que tenemos son las omisiones. O sea, cuidadito con la información que está sesgada, que no está contrastada, que solo da un punto de vista, ¿no? Omitir información o reservarte datos, esto también es peligro para el pensamiento crítico. Y otro son las estadísticas engañosas. Sabemos que la ciencia de las estadísticas, pues bueno, va por sectores, por muestras y por tema y por sondeos, pero claro, una cosa es honesto de hacer un sondeo de X por ciento de la población, pero claro, otra cosa es hacer lo que es X por ciento de la población, pues vive en un determinado barrio, en una determinada ciudad, en un determinado ámbito, ¿no? Mucho cuidado con las estadísticas, ¿no? Todo lo que nos llega a través de las estadísticas son datos válidos y correctos. Hay que contrastar, ¿vale? Y bueno, ya empezamos la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de la drogadicción, las drogas, el consumo, el negocio, el negocio y a través de una película brasileña, que yo la he visto esta tarde, pero me ha impactado por lo violenta que es. Pero bueno, no deja de ser una película basada en hechos reales y la violencia, pues, es la que hay en las favelas, ¿no? Y ahora, pues, igual no salen tanto las favelas de Brasil o los barrios marginales de Sudamérica o aquí mismo, ¿no? La Cañada Real, por ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí en Madrid o en Barcelona. Es indiferente la ciudad en la que estemos o en la que vayamos. Siempre hay algún barrio marginal que está, pues, atravesado por el desastre de la drogadicción, las drogas, el consumo y el tráfico. Y bueno, eso es un quiste social, no solo para el barrio que lo sufre o que lo padece, sino para toda la sociedad. Bueno, doy paso a los compañeros y vamos comentando. Bueno, si os parece, empiezo yo. Vamos a ver, mira. El tema de hoy era un poco las drogas y también un poco la juventud. Ya empezamos mal, porque estamos asociando juventud con drogas. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal en el tema, ¿no? Pero sí que me gustaría decir una cosa, por ejemplo, así a nivel de reflexión. A nivel de reflexión. Divertirte por la noche. Digo, la gente joven, ¿eh? La gente joven. Dos horas arreglándose. Dos horas para arreglarse. Una hora de hacer cola en la puerta del local para poder entrar. Una hora. Quince euros la consumición. Que encima te ponen garrafón. Te ponen a saber matar ratas. Te ponen. Que estés allí consumiendo a lo mejor cosas que dices, madre mía, si eso es veneno puro. Un ruido ensordecedor. Te metes en un sitio ahí con un ruido que no puedes ni comunicarte con nadie, a menos que sea a base de gritos, ¿no? Y que no puedes compartir nada con otros semejantes. Esto, esto, se le llama diversión. Claro, por ahí ya empezamos mal. Por ahí ya empezamos mal. Si por diversión entendemos eso, es que... Y partimos de la base de que estamos hablando de lo que estamos hablando, pero que todos hemos sido jóvenes, ¿eh? Por lo tanto, que también en esa dinámica hemos entrado, ¿eh? Y también lo hemos hecho, ¿eh? Pero bueno, ahora después de unos añitos sin hacerlo, pues me ha parecido interesante empezar por esa reflexión. Eso era el primer punto que quería tratar. El siguiente punto, dale cuenta. Ostras, es que decimos adicciones, drogadicción. Yo, para empezar, lo de la drogadicción y las adicciones, empezaría por decir, a ver, a ver si lo encuentro por ahí, lo tengo apuntado. Primero, ¿qué es una droga? Aquí definición dice, sustancia que cuando se introduce en el organismo, actúa sobre el sistema. Sistema nervioso. No lo digo porque primero vamos a aclarar de qué estamos hablando. Drogas, eso. Luego, otra definición de droga. Es todo aquello que limita a la persona para tener control de su vida. Quiere decir que el hecho de que tú tomes drogas, si tú tienes un control de tu vida y tú las tomas porque eres adulto y quieres hacer un consumo responsable de ellas, yo no le veo ningún problema. El problema de las drogas radica en que pierdas el control de tu vida y toda la mierda que se mueve alrededor de las drogas. Yo creo que eso es lo primero en que habría que incidir. Porque si no, no habría problema. Podemos hablar perfectamente de que las drogas socialmente se han utilizado durante toda la historia de la humanidad. No es ningún problema de las drogas. ¿Por qué se han criminalizado las drogas? ¿Por qué se esconden las drogas? ¿Y por qué se hacen ilegales? Bueno, las drogas. ¿Según qué drogas? Porque si decimos que una sustancia cuando se introduce en un sistema nervioso o todo aquello que hace que tú no tengas control sobre tu vida, yo pregunto, ¿el alcohol no es una droga? ¿Según qué formas de sexo no son una droga? ¿El juego no es una droga? El juego, ahí está. ¿Muchas de las actuaciones que se realizan por parte del empresariado para maximizar beneficios, machacando a todos sus semejantes, no sería una droga? Porque claro, a ver, es todo aquello que limita a la persona para tener control de su vida. Hombre, yo veo muchos empresarios que no tienen control de su vida. Que están obsesionados por obtener beneficios y por tener dinero. A toda costa y machacando a quien sea. No sé si tienen o no control de su vida, pero de momento descontrolan la vida de todos los demás. Por lo tanto, cuando se habla de drogas y adicciones, alerta. Alerta. Sí. A ver, Rosa, ¿qué opinas? Sí, no, no, que bueno, es que yo la mayoría de veces que hablas estoy de acuerdo porque es que estás hablando desde una perspectiva que solamente, o sea, que es la realidad, ¿vale? O sea, ¿por qué se llama drogas? Por lo que tú has dicho, ¿no? Afecta al sistema nervioso, porque te limita y tal. Pero es lo que tú dices, el alcohol no es una droga, el tabaco no es una droga. Yo creo que aquí hay mucho dinero, o sea, mucho poder, se mueve mucho poder, mucho dinero, mucha mafia. Y conviene que existan algunas drogas, porque lo que hay detrás de las drogas y las mafias que mueven, bueno, que controlan ese tráfico de drogas, pues se lucran. O sea, pero a mí me gustaría saber, ¿detrás de estas mafias quién hay? O sea, no te quiero decir, o sea, yo no me quedo que solamente están las mafias. Hay gente poderosa que está detrás de las mafias, estoy convencida. ¿Has leído, has leído, si no te lo recomiendo, que lo leas, el libro Fariña? Fariña. Vale, vale. Bueno, en este libro se habla claramente de la convivencia que ha habido histórica en Galicia entre narcotraficantes y políticos. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho, hay, parece que he perdido la conexión. No, no, yo te oigo, ¿eh? No, de hecho, de hecho, en este libro puedes comprobar cómo, bueno, incluso hay políticos que han estado de vacaciones un mes con un narcotraficante, Marcial Dorado, y que tiene los santos memoles de decir que no lo conocía. Sí, ya sé, a quién te refieres. Todo el mundo conoce a este señor. Sí, ya sé quién te refieres. O sea, que las drogas y el mundo de la droga ha tenido mucha, ya digo, el caso más claro lo puedes leer en ese libro, Fariña. ¿Cómo? Vale. Todo, como todo, como muchos partidos políticos se han beneficiado de esta gente para financiarles sus campañas electorales. Incluso muchos de ellos entraron en política. Sí, sí. Y te digo más, incluso te digo más, hasta que no llegaron las drogas fuertes, que realmente fue como un cáncer para una sociedad gallega, porque fue un cáncer para la sociedad gallega, hasta que no llegaron las drogas fuertes. Esta gente se dedicaron mucho al extraperlo y luego después al contrabando. Y te puedo decir que incluso en Galicia estaban hasta bien vistos. Ya. Porque se quedaría a poder... Se dedicaron al contrabando de qué? De tabaco. Toda esta gente se dedicó desde un principio al contrabando de tabaco. Y después del tabaco, a través de las grandes cantidades de dinero que se obtenían, con el traspasar la droga, sobre todo, de Colombia a Europa, pues se metieron en el tema de la cocaína. De la cocaína. Aquí se mueve mucho dinero. Mucho. Lugares muy pobres de Galicia, pues mucha gente vivía de esto. Muy bien, vivían de salir una noche a las 3 o las 4 de la mañana a desembarcar fardos de droga de las playas. Claro. Y luego iban con unos mercedes por el pueblo, claro. Sí. Aquí surge el tema... Gente de dinero. Claro, aquí surge el tema, el mismo tema que... Bueno, el mismo, porque es que yo creo que el problema más grande que hay en este mundo es el sistema en el cual estamos viviendo. El sistema capitalista. Y yo creo que, claro, si nos ponemos a pensar en la película de Ciudad de Dios, en las favelas, están la gente sin recursos, que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a muchas cosas que, por ejemplo, tienen en la otra parte de las favelas, que es en las grandes ciudades, la gente pudiente que tiene dinero... ¿Pero a quién le vendían drogas, lo de las favelas? ¿A los niños de las ciudades? Claro. ¿O no lo veías en la película? Sí, sí, sí. Pero por eso mismo te digo que la gente que no tiene recursos económicos y que vive en una situación de marginalidad total, ¿qué pasa? Que los están utilizando, mientras que la gente pudiente se está enriqueciendo y se está lucrando. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que, como siempre, aquí sale lo del tema de las clases sociales. El rico le compra droga al niño pequeño que está viviendo en las favelas, ¿vale? Pero no pasa nada. No pasa nada. Eso no está mal visto. Lo que está mal visto es el niño que está vendiendo la droga. No, no. El niño vende la droga porque se la han facilitado, se la han proporcionado. Pero no la gente que no tiene dinero, sino la gente que ha manejado desde la otra parte, desde que ha manejado para que puedan tener esa droga. O sea, quiero decir que todo lo mueve el poder y el dinero y siempre estamos igual. ¿Qué pasa? Los niños de las favelas lo que quieren es sentirse dioses, ¿sabes lo que quiero decir? Es sentirse poderosos mediante ese tráfico, esa actividad, cuando lo que están haciendo es al revés. Pero ellos no lo entienden así. Ellos entienden que el tener droga significa tener poder, tener dinero para poderse comprar un Mercedes como se lo ha comprado el chico rico que vive en el otro lado. Se lo hacen entender así, que el dinero lo puede todo. Si no tienes dinero, no eres nadie. Los utilizan, vaya. Hombre, claro que los utilizan. De hecho, los utilizan y los tiran a la basura en cuatro días. Y luego los sustituyen por otros y a correr. No, no es. La verdad es que esto es un negocio. Esto es un negocio y aquí poca cosa podemos hacer. Pero la opacidad de ese negocio hace que se mueva mucho dinero alrededor. De difícil control. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Porque la droga tiene una solución muy sencilla. Que lo pongan en el momento. Legalizarlo todo. Claro. Hay que legalizarlo todo. Estamos hartos de tomar drogas. Que es todo lo que hay en una farmacia más que drogas. Ahí está. Esas drogas sí que son buenas, ¿verdad? Y hacen efectos secundarios horribles. En el sistema nervioso. En España hay un montón de gente que se automedica y se mete un montón de ansiolíticos y cosas de estas que no son una pasada. Ahí está. Pregunto yo, pregunto yo, pregunto yo. Ahí está. A ver dónde lo tengo. Esa gente que se toma todos esos ansiolíticos, ¿tienen control de su vida? Por lo tanto, ¿lo que están tomando qué es? Una droga. ¿Drogas para qué? Para disimular sus problemas o para mitigarlos o para que no los sientan como tan graves. Perdona. ¿Y los drogadictos qué están haciendo muchas veces? Cuando se meten las drogas estas que son ilegales, ¿qué están haciendo? Intentarse evadir de la realidad. Al final, todos se drogan. Todos se drogan. Todos se drogan. Lo que pasa es que hay estigmas. Hay estigmas. Depende de la droga que tú consumas, eres de una clase. Todos son estigmas. Todos son estereotipos. Todo. Yo me gustó. O sea, ¿qué diferencia hay entre un cocainómano que se mete droga porque tiene un montón de problemas en casa? O uno de la inómano que se mete la droga para evadirse. Y una persona que se está tomando todo el día ansiolíticos. Pues no lo sé. Ya sé que lo estoy diciendo a lo mejor políticamente no es muy correcto, pero a ver, es que es así. La droga, el problema que tiene es la ilegalidad, desde mi punto de vista. En el momento en que fuera legal y se pudiera consumir de manera legal, dejaría de ser un problema. No, dejaría de tener todas las derivas de problemas que están asociados a la droga. La droga seguiría siendo mala, como son malos los ansiolíticos. Sí, sí, sí. Como es malo el azúcar también. Sí, como es malo el azúcar. O sea, yo no creo que sea bueno que una persona esté empastillada toda su vida para que pueda mantener un control sobre la misma. O para evadirse de ella. Por lo tanto, al final, el que te metas drogas, el problema que yo veo es la ilegalidad de esas drogas. El hecho de quererlas ocultar o quererlas ilegalizar, lo que produce en ellas es un mercado paralelo que lo que hace es mucha violencia, mucha porquería y muchas cosas que están asociadas a ellos. Sí, sí. Ahí salen ganando todos los colectivos. Ganaba, por ejemplo, la autoridad, la policía, ¿no? Si no hubieran esas mafias, ellos no estarían. O sea, es como... ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Está todo tan bien montado para ellos que si la droga no existiera, más de uno se quedaría en ese trabajo. Te lo digo en serio. No habría ni jueces, no habría ni policías, no habría nadie, porque no habrían problemas. Bueno, lo que voy a decir ahora tampoco es políticamente correcto, pero los mayores interesados en que siguiera existiendo ETA y que todavía la están reivindicando, son los mismos cuerpos policiales que tenían fondos reservados para poder hacer con ese dinero lo que les daba la gana. Y vivían de coña, ¿eh? Con ese dinero. Y encima te puedo asegurar que luego se iban a hacer negociaciones en Argel o en otros sitios y luego se iban con los etarras de putas allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque tenían convivencia, es que se conocieron entre ellos, tenían un cierto grado de conocimiento entre ellos. Sí. Yo creo que el que no quiera pensar que la droga existe, existe, porque algunos muy poderosos quieren que siga, quieren que permanezca esa ilegalidad para poder lucrarse, si la gente eso no lo ve, yo creo que hay gente, yo creo, es que si lo pienso yo, que no soy ninguna intelectual, soy una persona normal que constantemente está aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Y lee, pero no sé, es que a ver, ¿por qué existe la droga? ¿Por qué existe, perdona? ¿Por qué existe la ilegalidad de las drogas? De las drogas que ellos consideran malas, ¿no? Porque las buenas ya sé que son la farmacología psiquiátrica, el tema del alcohol, el tema del tabaco y vete a saber más, ¿vale? O el azúcar, que nos lo meten en todos los lados y lo puedes adquirir en un supermercado a un euro, ¿vale? O sea, las drogas que ellos consideran que son ilegales son las que ellos saben que con las que se pueden lucrar, pero bien, bien. Y detrás de ese mundo hay gente que está viviendo gracias a esa mafia, esa mafia de la droga. Policía, bueno, ya lo he dicho antes. No sé, yo creo que también es una manera de controlarnos a nosotros, ¿eh? A la gente que, a la gente de a pie, el tema este. Voy a hacer, por ejemplo, una observación histórica. Las drogas que ahora se consideran como ilegales, el primer sitio donde se utilizaron fue en la primera revolución industrial de Inglaterra. No sé si tú recordarás, no sé si has escuchado alguna vez las guerras del opio. Sí, lo comentaste tú. Lo aprendí por ti. Eso fue así. O sea, en Inglaterra se iba a China a buscar opio para darse a sus trabajadores, para que pudieran aguantar las jornadas de trabajo, bueno, inhumanas que tenían. O sea, que mira por dónde en aquel momento el propio sistema adoptó las drogas como un medio para poder obtener más beneficios, ¿no? Ahí está. Pero bueno, José Manuel, creo que tenía que comentar algo de lo de las drogas en los años 70. Perdonad, perdonad. Me he tenido que ausentar. No sé si lo habéis comentado de la película, porque se nos va siempre mucho el tema y de la... No, hemos hablado de la película, ¿eh? De las favelas. Yo he visto una cosa en la película. El principio de la película, el barrio, ciudad de Dios, tiene una apariencia de llegar a ser algo positivo. O sea, me refiero, las casas tienen una apariencia, hay las calles para asfaltar y estamos en un inicio del capitalismo X. Sí que es cierto que la sociedad ha apartado a aquellas gentes de la ciudad y la han metido en aquel barrio, ¿vale? Es cierto. Además, la película lo dice. Las clases pudientes de la ciudad nos han traído aquí. Pero a medida que entran los 70, entran los 80, la degradación es que va encrechendo. Va encrechendo. Porque nos han olvidado. Al mismo nivel que el capitalismo se vuelve más salvaje. Sí. De hecho, se introducen en las drogas porque estos jóvenes rechazan lo que habían sido sus padres, los trabajos de sus padres. Los rechazan porque en la película se ve claramente, yo no quiero ser como mi padre, mi padre es un pescadero, yo no quiero ir a pescado. ¿Vale? Pero la única opción, la única opción de dinero rápido y fácil es irse aquí, ¿no? O sea, el sistema mismo los acompaña a entrar en esto, ¿no? Y luego, claro, los marginalizan, ¿no? Y luego son los pijos los que van allí a comprar, a comprar. Es lo que le he dicho yo a José Luis. Sí, sí, es lo mismo. Entonces, y a mí el final de la película, cuando matan al capo de la droga, es muy significativo, ¿no? Acaba de caer un rey. O sea, dan un golpe de estado y se ponen los niños estos, ¿no? Sí. No, pero que ha muerto el rey, viva el rey. Viva el rey, sí, 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 sí. El negocio tiene que continuar. El negocio tiene que continuar. Si hay negocio, la cosa tiene que continuar. En cuanto al tema de, no sé si habéis comentado, el tema de legalizar la droga. Cuidado, que ahora de esto se habla mucho, de legalizar la marihuana. Y te lo venden como a decir, esto es un negocio enorme que no paga impuestos y no contribuye al bienestar social, ¿no? A hacer carreteras, escuelas. Y ese discurso te lo venden desde las izquierdas. Cuidado. Yo voy a dar mi punto de vista, ¿eh? Yo voy a dar mi punto de vista. Yo estoy en contra. Estoy en contra, ¿por qué? Porque lo que hace es embrutecer a la sociedad. O sea, yo no quiero estar emporrado para evitar problemas sociales. Yo quiero estar al pie del cañón, evidenciando... Pero eso es decisión tuya. Sí, no, 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 no. No creemos que tenemos esa libertad de elección. En la película se ve muy claro, ¿eh? O sea, si yo tengo un barrio marginal, no tengo empleo, no tengo salidas, tengo más posibilidades de elegirlo. Aquí no tienen posibilidad. Sí, pero tengo más posibilidades de elegirlo de esta manera, si estoy en este estado social, que si estoy en otro. No tengo la libertad. Ya, pero no existirían las mafias. Pero no existirían las mafias. No habrían niños usados para... Sí, pero habría drogadictos igual. Bueno, a ver, claro. Y tendríamos a la sociedad atontada y no luchando por sus derechos. Y también... Repito, repito. Vamos a ver aquí. Voy a volver a decir, ¿eh? Sí. Drogas, sustancias que cuando se introducen en el organismo actúan sobre el sistema nervioso central. Una. A ver si no encuentro. Lo de la limitación. A ver. Ah, sí, las drogas. Es todo aquello que limita a la persona para tener un control de su vida. O sea, yo la droga en sí no lo veo como algo malo. Porque, de hecho, estamos llenos de gente cargada de ansiolíticos hasta las trancas. Tú sabes lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Cómo está empastillando a mucha parte de la sociedad para que se crean que están mejor cuando en realidad están fatal. Y en vez de darle soluciones psicológicas, le dan soluciones psiquiátricas a base de medicamentos. Eso no deja de ser una droga. Y cuidado con eso, porque luego te puede inducir a tomar cocaína porque te deja chafado. ¿Tú me entiendes? Ahora me voy a tomar una rayita porque me deja chafado. Y ya está, ya la has cagado. Es que yo no veo absolutamente ningún problema en el consumo de drogas. Siempre y cuando ese consumo no altere el control que tú puedas tener de tu vida. Oye, aquí todo el mundo es adulto y todo el mundo no puede meterse lo que quiera. Ese consumo no es lo mismo llegar al alcoholismo que ser un heroínómano o cocainómano. No es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque la droga actúa de diferente manera en el organismo. O sea, el alcohol es mucho más lento y mucho más... Pero es una droga. Es diferente. Es como el azúcar. Sí, pero tú te metes un pico de... Vale, ahora podríamos hablar del azúcar y de la miel y sí. No, no. Yo te entiendo que hay drogas... Irnos a tomar leche de soja cuando en los países productores de soja se le da leche de vaca a los niños porque es más buena. Mándate cojo, mándate, ¿no? Entonces, claro, cuidado con esto de legalizar. Porque lo que hace es inmovilizar a la clase popular. Y eso ya pasó en los 80 en España. No me estoy inventando nada, ¿eh? No me estoy inventando nada. Yo pregunto, yo pregunto. ¿Hasta qué punto el Estado puede... ¿Le interesa? No, no, no. ¿Hasta qué punto el Estado puede determinar qué puedes o qué tú puedes hacer con tu vida a la hora de meterte cualquier tipo de sustancia? Yo creo que el Estado no tiene absolutamente nada que decir. Si no hace nada, no hace nada. En la medida en que ilegalizas, en la medida en que ilegalizas, estás coartando la libertad de gente para poder consumir ese tipo de productos. Cuando si se vendieran de manera legal y de manera normal, bueno, como se vende una botella de vodka. Sí, sí. Si se vendiera de una manera normal... José Luis... Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sí, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero esa libertad no existe. No existe. No es tal. Yo soy libre de tomarme una cerveza. No. No, pero tú no eres libre de tomarte una raya de cocaína. No, no. Tu momento de evasión... Porque tenías que ir al mercado ilegal a buscarla. El sistema te hace ver que tu momento de evasión es irte el viernes por la tarde a tomarte una cerveza con los amigos. Cuando es falso. Tu momento de liberación está en las plazas reivindicando lo tuyo. Ahí está tu momento de liberación. No en tomarte una cerveza, en fumarte un porro o en meterte un pico de heroína. Es que tú no has oído el principio de mi intervención. Lo primero que he dicho yo cuando he intervenido... Bueno, ya lo dirás después, pero te lo voy a contar para que lo veas. El concepto de diversión. Dos horas arreglándose. Eso lo he dicho al principio, ¿eh? Una hora de cocaína para acceder a un local. 15 euros por una consumición de un contenido más que dudoso. Con un ruido ensordecedor que imposibilita que puedas hablar con nadie, ni comunicarte con nadie, ni interrelacionarte con nadie porque es imposible. A eso le llaman diversión. Sí. Y cada uno es libre de hacer una primera hora. Es falso, Rosa. Es falso. Es falso. ¿Dónde está el hecho liberador? En ser consecuente y consciente de uno mismo. O sea, no en querer evadir. Cuidado que queda poco tiempo ya, ¿eh? Pero es que eso depende de la percepción de cada uno y depende de las creencias que se tengan de cada uno. Pero las creencias son inducidas. Hoy aquí nosotros tres somos más libres que muchos de los que se están fumando un porro. Por evadirse. Cuidado, ¿eh? Es el tomar la conciencia de cuál es tu lugar y cuáles son tus objetivos. Y eso, las drogas no lo favorecen. Yo he sido joven y he pasado unas etapas. Y no te quiero decir... Yo estoy aquí porque ahora valoro, yo valoro este ocio porque para mí esto... Mira, imagínate. Esta mañana he ido a unas jornadas técnicas y me he ido a las 2 y 10 porque digo, aquí ya no voy a hacer nada más. Van a hacer cuatro chorradas. Digo, me voy a ir tranquilamente a casa como con mi marido. Y me pongo a los talleres y los saciando porque a mí me llena. Y a mí me gusta. Me gusta estar aquí. ¿Vale? A mí me llena. Yo no abogo por la prohibición. Una cosa muy importante. Una cosa muy importante. Esto, esto, esto es sentido crítico. Tú tienes una opinión. Yo tengo otra. Rosa tiene otra. Y cada uno está dando su punto de vista. Y cada uno que escuche este vídeo podrá hacerse una visión y podrá sacar sus propias conclusiones. Tú estás dando tu opinión. Yo tengo la mía. No tiene nada que ver, evidentemente. Yo estoy absolutamente a favor de la legalidad de todas las drogas. Mira. Y creo que todas las personas tienen que ser responsables del uso que hagan de su cuerpo y de su vida. No, no. Es que eso no hay que proteger tanto. Hay que dar más libertad. No, pero esa libertad es falsa. O sea, rápido que quedan dos minutos y cortamos. Hombre, ahora sí. Pero ahora sí que es fácil. Y enganchamos otra vez. Corta, corta. Corta. Voy a decir lo último y os dejo aquí clavados. No, yo no estoy en la prohibición. Las drogas están con la humanidad desde el origen de los tiempos. Y se usaron para conectarse con los espíritus, con los chamanes, lo que tú quieras. Sí. ¿Vale? Sí. Ahí había un uso consciente y controlado. No todo el mundo accedía a eso. Por lo que dice José Luis, controlado. Controlado. Para. Es que ahora eso se ha desvirtuado. Y te lo venden como una cosa para liberarte de una esclavitud que te tienen autoimpuesta e impuesta. O sea, libérate. Sí, pero no a través de las drogas. Porque te hará esclavo. Te hará esclavo de tu camello. ¿Qué es lo que quieres decir? O sea, sé, yo... A ver. Yo estoy... Tomar conciencia de uno mismo. Que tenemos que cortar. Sí, sí, bueno. Ahora seguimos. Perdona, perdona. No, no, que sí, que me queda un minuto y se va a ir a... Ahora es que si no, Rosa, perdemos más tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos de vuelta. Rosa tiene algo interesante que comentar. Bueno, pues he aprovechado el tiempo ahora, estos cinco minutitos, y he visto que hay documentos, artículos científicos, que existen, artículos científicos de legalización de drogas. Y te sale un borrón de artículos, ¿vale? De personas licenciadas, ¿vale? Filósofos, sociólogos, hasta médicos, ¿no? Que, bueno, unos piensan que están de acuerdo en que existiera una legalización de las drogas y otros no. Entonces, hay un documento muy interesante, ¿vale? Que lo tengo aquí, que es el último que me he leído. Dice, en ese sentido, debe analizarse la declaración de Viena de junio de 2010 en la que, entre otras cosas, se concluye que la estrategia represiva en materia de drogas no ha alcanzado el objetivo que se proponía de limitar la disponibilidad de drogas, ¿vale? Y ha producido, aparte, consecuencias nocivas en lo que se refiere a la propagación del SIDA, tal, 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 ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la gente... Ay, un momentito, ¿eh? Que estoy aquí. Me he ido a otro enlace. Que la gente sabe, ¿vale? Yo no sé si es por morbo, por curiosidad... No sé. Pero prueba con las drogas, ¿vale? Para, digásemos, no sé si tiene un problema para afrontar su situación, ¿vale? Para evadirse de la realidad. Y dicen, bueno, esto me va a dar el aliciente... Bueno, mientras que esté drogado, pues no sale consciente de la realidad, de mi realidad, ¿no? Bueno, y pregunto, ¿y qué problema hay por querer estar un rato evadido de la realidad? Si el problema de la droga es hacer un consumo responsable de la misma. Que no te repercuta en que tú pierdas el control de tu vida. Ya. Pero yo no veo ningún problema en que tome una sustancia... Esos, José Luis... Hay sustancias que son muy... Es muy complicado. Son muy adictivas. Son muy adictivas. Había un vídeo por internet hace unos años que salió un muñequito. Era un muñequito, ¿eh? Estaba por ahí feliz, ja, 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 ja. Sí. Le pasaba no sé qué, empezaba a entristecerse, no sé qué, no sé cuánto. Y de un momento le llegaba a sus manos... Sí. Una papeleta o un pico, no me acuerdo lo que era. Y en aquel momento subía para arriba la felicidad. ¡Oh! Y estaba un rato, ¿no? Ya. Volvía a tener otra vez el bajón y volvía a tener. El segundo pico, el momento de felicidad, era más corto. Con lo que el tercer pico era más antes. El cuarto tal. Y tenía que aumentar la cantidad. Entonces, es muy complicado. O sea, si no, ahí tenemos todos los toxicómanos que no son capaces de... Lo que hace falta es educación. Es educación. Es decir, mira, existe todo esto. Por ejemplo, tú estás en una mesa y ves que hay un montón de cosas para comer, ¿vale? Y hay alguna en concreto que te sienta mal, ¿vale? Tú eres libre de decidir si te vas a comer o no te vas a comer. ¿Sabes? Que si te lo comes, puede que te sienta mal. O hasta te puede dar una reacción a la filáctica y palmarla, ¿vale? Bueno, hay gente que lo sabe y prueba, ¿vale? Y dice, yo controlo, yo controlo. Pero a lo mejor no controlan, ¿vale? Hay gente que, oye, tiene una autoestima alta o vete a saber y controla, ¿vale? Pero claro, yo creo que tiene mucho que ver... Aquí entra mucho la educación. El cómo... Yo no creo en las prohibiciones. En España yo creo que es un estado de prohibicionismo total. Como decíais vosotros, a partir del siglo XIX, siglo XX, revolución industrial, tal y cual, ¿vale? Pero yo creo que no es cuestión de prohibir, sino de informar y de decir, mira, tú tienes esto, te va a pasar esto, tú mismo, eres libre. Es que tenemos que ser libres de decidir. Porque si no, estaremos siempre en el mismo sistema de prohibición que nos están achacando. Bueno, a ver, vamos a ser claros. Entonces, si es cuestión de prohibir cosas que son nocivas, ¿por qué no se prohíbe todas las bebidas adulcoradas que producen sobrepeso? Y puede matar, ¿eh? Es que el Estado, ¿hasta qué punto, hasta qué punto el Estado...? Una cosa es que tú estés informado y seas una persona responsable y seas consciente de lo que haces. Que eso sería lo normal y lo lógico. Claro, claro. Que no es lo que hay. Te lo compro, José Manuel, te lo compro. No es lo que hay. Pero, ¿hasta qué punto el Estado está para prohibir cosas? Oye, si yo soy un adulto responsable y quiero tomar cualquier tipo de cosa, ¿por qué no? Estamos hartos de beber, ya te digo, sustancias adulcoradas, estas llenas de azúcares, que lo único que hacen es producir obesidad y producir todo tipo de problemas de salud. Estamos ingiriendo una cantidad de carne que ni es necesaria ni es buena. Pero, en cambio, el Estado ahí no entra y dice, oiga, usted consuma menos carne. Porque no es buena para su salud. No, ahí no entra. Tampoco el Estado te viene y te dice, oiga, usted no consuma charcutería. Porque todo lo que es procesado industrialmente es una porquería. Tampoco entra. ¿Por qué no entra? Porque hay intereses ahí de que dicen que en eso no hay que entrar. ¿Y por qué sí que entra en el tema de la droga? Hombre, porque ahí se mueve mucho dinero. ¿Por qué quiere coaccionar en la droga? Yo soy muy mal pensado. Yo pienso que al Estado le interesa que exista un cierto grado de marginalidad y un cierto grado de putrefacción social alrededor de la droga. Porque de esa manera justifica que el Estado invierta muchísimo dinero en ese control de la droga. Y de eso vive mucha gente. Pondré siempre el mismo ejemplo. Los mayores interesados en que Etano muriera era el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Tenían fondos reservados. Estaban justificados. Bueno, hasta para hacer terrorismo de Estado estuvieron justificados porque lo hicieron. No, no sé. Esto ya te digo. Aquí hay mucho... Yo creo que hay que educar. Hay que educar. La gente tiene que hacer un uso responsable de aquello que se mete. Que hay sustancias que son muy adictivas o que son muy peligrosas. O sea, no es peligroso el tabaco y no es adictivo. Y incluso le metían sustancias adictivas. Claro, no es peligroso ir en un volante conduciendo un coche. Porque hay gente que está loca perdida, ¿eh? Y mata a otra gente. Que corra un coche a 250 por hora no es peligroso y lo permiten. Y lo permiten. Claro, es que si nos ponemos a pensar así... No lo limiten a 120, que es la velocidad máxima. No, no. Está con 250 y alguno va y lo hace. No, un coche no. No, te voy a poner un monopatí. Que ahora los monopatínes y las bicicletas tú lo veas. Cómo están. O sea, yo creo que la gente tiene que educarse y tiene que hacer un uso responsable. Responsable de su cuerpo, de su vida. Y que el Estado... Prohibir, 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 prohibir. Es que si empezamos a... Si el Estado quiere hacer Papa Estado y quiere prohibir todo aquello que es nocivo para su comunidad. Hostias, que no pararía de prohibir, ¿eh? Lo primero que tendría que prohibir es el capitalismo. Es un cáncer y es nocivo para todo. Pero yo te entiendo, José Manuel, por lo que dices, ¿eh? Yo estoy... Yo es que no estoy ni a favor ni en contra de la legalización o no. El debate que intento traer aquí es... No estamos en el nivel de conciencia individual y colectiva... No, no, ya. No estamos desarrollados en ese tipo. No, porque nos ha formado toda capacidad de conciencia. Para mí, el Estado máximo de conciencia sería vivir en una sociedad anarquista. Ya. O sea, allí donde tú entiendes que tu beneficio tuyo, tu libertad tuya, no puede perjudicar al beneficio del que tienes al lado y a la libertad del que tiene al lado. Y que la libertad individual se diluye dentro del beneficio común de la sociedad. Pues eso te lo compro. Pero eso no estamos en ese nivel. Pero el Estado no tiene que educar. Pero a ver, Manuel, perdona, perdona. No estamos en ese nivel, no estamos en ese nivel y permitimos que la gente tenga armas en casa. Sí, José Luis. Y no ilegalizamos a tener armas en casa. La perversión del sistema puede llegar a un grado tal. Yo lo que alerto es de que detrás, detrás de las ideas de legalización de la droga, hay intereses económicos igual. Igual, porque el que la venda se va a lucrar igual. Y ahora aquí va a venirse a lucrar el Estado. El Estado va a ser... Como el que vende charcutería. El que vende tabaco. Yo digo que no. Yo creo que no se va a lucrar más. Yo estoy en contra del tabaco. Yo creo que no. Pero que los que fuman lo dejen porque realmente tomen la conciencia de que lo tienen que dejar. Porque es malo para su salud y malo para su bolsillo. Pues la droga igual. La droga es igual. Pero no estamos en ese nivel. Entonces, cuando vienen a decir, voy a legalizarla para procurarte que la droga que consumas sea de mejor calidad, es una hipocresía. Porque al final, la droga altera tu estado de conciencia. Y tú, si te abocas a esa droga por querer divertirte, querer evadirte, no estás como agente social activo. Pero es que lo vas a hacer igual. Te vas a meter más grado de mierda y encima vas a motivar una ilegalidad. Y lo que digo es que tomemos conciencia y seamos agentes sociales activos del cambio. Y caminemos hacia el anarquismo. ¿Me explico? Que tú rechazas eso por convencimiento. Pero a ver, José Manuel, ¿no se camina hacia el anarquismo prohibiendo según qué cosas? Pero si yo no estoy diciendo de prohibirla. Lo que estoy alertando es de cuidado con la legalización de lo que hay detrás de esas políticas de legalización. Que es la perdida absoluta. A ver, la legalidad es peor. Os voy a tocar un tema y me haces algo como mujer. Yo no descarto que la legalidad sea peor. Pero que el legalizarlo tampoco es bueno. Mira, un ejemplo. Y me toca a mí como mujer, ¿eh? Bueno, voy a decir una cosa que si me están escuchando, aparte de vosotros, van a flipar. La prostitución. ¿Por qué no legalizan la prostitución? Claro. Es que es lo normal. Porque se mueve mucha mierda y mucha mafia detrás. Alrededor. ¿Y qué pasa? Las prostitutas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las prostitutas? Las prostitutas se drogan para poder paliar lo que están haciendo. Porque por necesidad o porque la están obligando, por culpa de las mafias, las están obligando a prostituirse, se drogan para poder evadirse de su frustrante realidad. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La mafia, la droga va en relación a la prostitución. Va todo unido. Porque todo lo que es ilegal se junta. Ahí está. Y camina junto. ¿Por qué? Ahí está. Porque cuando tú entras en la ilegalidad, acabas siendo... Mira, del estraperlo te lleva al contrabando. Del contrabando te lleva a la droga. Y de la droga la trata de blancas. Eso es lo que pasó en Galicia. Ni más ni menos. Empezaron en broma y acabaron siendo lo peor de lo peor. Porque no tiene límites. Porque luego encima de la avaricia, la avaricia humana no tiene límites. Con lo cual tú vas a ir de una ilegalidad hacia otra. Y vas a ir hacia la que te den más dinero. Porque ahora mismo el contrabando de tabaco en Galicia seguro que es residual. Pero en cambio la droga sigue fluyendo de todas las maneras. Mientras que exista el patriarcado, así os lo digo. Mientras que exista el patriarcado, mientras que exista la droga, existirá la prostitución. Mientras que exista la prostitución, existirá la droga. Tú estás hablando de la prostitución asociada a la mujer. También existe una prostitución asociada al hombre. Hombre, sí. Y a los niños. Y a los niños. Y a los niños. Lo de los niños sí que tiene que ser de una protección absoluta. Porque hasta que tú no tengas formación, hasta que tú no estés formado a unos niveles de conciencia relativamente alta, tú no puedes tomar según qué decisiones. Y ahí sí que yo estoy a favor de que el Estado intervenga y que el Estado proteja a los niños. Hasta una edad. Pero yo a partir de los 18 o 20 años o cuando se determine. Oye, yo legalizo todo. Evidentemente no voy a poner una venta, no voy a poner una tienda de venta de droga en la cual puedan acceder menores. Eso es de cajón. Pero una vez que eres mayor de edad... Estamos hablando porque cada uno tiene sus valores, tiene sus creencias, su manera de pensar. Los niños no. Ya te digo yo. ¿Y por qué no? Porque para ti eso es malo. No, no, no. Porque para hacer un consumo responsable, Rosa, primero tienes que tener un mínimo de formación. Y si tú estás en proceso formativo, a lo mejor estás todo... Bueno, sí, José María, ya sé que dices que no. Porque tú entiendes que hay gente que está en proceso formativo toda la vida y no se acaba de formar nunca. Te lo compro. Te lo compro. Pero bueno, en algún lado tendremos que poner la línea, ¿no? Y que el consumo responsable de una sustancia estupendente es muy complicado. Muy complicado. Pero si es que la van a consumir igual. Y tiene asociado todo lo que hay. O sea, a ver... Es que... El alcohol, el alcohol, el alcohol, el alcohol es una droga más, ¿vale? Estamos de acuerdo. Consumo responsable lo harán cuatro. Hay otros que no. Pero está en la sociedad, la puedes comprar y claro, tú puedes ser un insensato o puedes ser sensato. Tú y yo nos tomamos un vermouth, nos tomamos una cerveza y no somos alcohólicos. Claro. Y ya está, no pasa nada. Legalizar lo que supondría. Que habría mucha gente que se moviría alrededor del alcohol, como pasó en los años 30 en Estados Unidos. Y no fue lo que se lo creó todo el más. Claro, en los años 30, ¿qué había? Alcohol. La gente a qué se tiró. Alcohol. ¿Cuál fue la hipocresía? ¿Cuál fue la hipocresía de la sociedad americana? Prohibir algo que servía para, entenderme, cuidado con lo que voy a decir, para la liberación de los trabajadores explotados de aquella sociedad. Porque cuando llegaban a sus casas, zumbaban pero de bien a sus mujeres y a sus hijos. ¿Ves? Porque iban medidos. Entonces fue la doble moral. O sea, claro. Perdona. ¿Y qué hicieron? Fomentar un comercio ilegal. ¿Sabes? Que al final no hubo quien lo parase. Que tuvieron que echar para atrás con aquella ley y volver a legalizarlo. Este capitalismo nos ha ensuciado a todos. Cuidado. Pero entonces ya cambiaron un poquito las condiciones laborales. Pues ahí es donde yo voy. Vamos a pelear por cambiar la sociedad y no vamos a evadirnos de ella utilizando sustancias. Pero cambiar la sociedad y legalizándolo. Y legalizando cosas. No, pero si yo... No, porque en la medida... A ver, si no legalizas, ilegalizas. ¿O qué va a vivir? ¿En el limbo? A ver, Manuel. ¿Quién tiene la potestad de legalizar algo? La potestad no la tenía que tener nada. Voy a poner el Estado. Cada uno es simple de hacer lo que le diera a la mano. El Estado. ¿Por qué tiene la potestad de legalizar algo? Pues se supone que te representa y que busca alguien común. Bueno. Entonces, vale. Se supone. Está ahí. Si te dice ahora de Gopi por razón. Lo voy a legalizar sin hacer el trabajo previo de instrucción y de liberalización de la sociedad. Cosa que no va a permitir porque sabe que peligra sus puestos. Está cometiendo una doble falacia. O sea, lo tengo ilegalizado porque yo lo legalizo. Porque te represento. Yo lo legalizo. Y ahora te lo legalizo porque yo te represento. Y te sigue tratando como un ser... Un niño. A la sociedad. Te trata como un niño. No, no. Trabaja. Y fomenta. Esto que estamos fomentando aquí nosotros. Esto no lo vas a ver en la vida. Y de ningún Estado va a hacer esto. Ya. No sé. No, no. Pero yo... No sé. No podemos pasar de la prohibición absoluta a la legalización de ciertas espacias. No, no. Es un proceso. Estamos hablando de una legalización en locales que se vende esa droga. Que se le vende a las personas que tengan una edad. Ya estamos regularizando. Es que estáis diciendo legalizar con una regularización. Pido la palabra. Sí, sí, sí. Llamale regularización. Llamale compañera. Es permitir que la gente pueda hacer ese tipo de sustancias sin tener que mirar el mercado ilegal. Sí, pero que sea libre y no vaya inducida. Si yo me muevo la libertad primero. Y ahí para eso hay que informarlo. Bueno, que Rosa tiene que decir algo. Mira, os voy a comentar una cosa. Yo como futura integradora social que estoy estudiando, el grado superior, hay un centro que se llama Centro de Reducción de Daños. No sé si lo conocéis, este servicio, que es de la Generalitat. Y lo que hacen es proporcionar jeringuillas y metadona a las personas que son adictas. Entonces van a esos centros, allí hay diferentes centros en toda Barcelona, ¿vale? Y eso, y hacen eso. Les dan, entonces se drogan allí y luego se van a su casa. Pero ¿qué pasa? Cuando dicen reducción de daños, y yo ahora os lo digo, ¿eh? Esto es un paripé que hace la Generalitat, ¿vale? Porque lo que quieren es que no ensucien las calles. Así te lo digo. Y que no se droguen en mitad de la calle. Ni que veas tú arrepinchándote en la esquina de tu barrio. Que se sigan drogando. Pero, ¿qué pasa? Que hay mucha gente, que eso sí que es verdad, que los educadores sociales que están allí hacen un trabajo muy bueno. Porque lo que hacen es, mientras tú te has drogado, luego te vas a la sala de café, se toman ahí su cafelito y entonces allí los educadores sociales pueden trabajar, pueden interactuar con estas personas, ¿vale? Y entonces los van educando. Y les van diciendo, oye, ¿verdad que existe otra realidad? Existe otra cosa que tú puedes hacer. Sí, la realidad es... Son libres de drogarse allí. Rosa, la realidad que existe es que van a salir de allí, no tienen acceso al mercado laboral, ni a un sueldo digno y muchísimo menos a un acceso a una vivienda. Por lo tanto, vuelven otra vez a meterse la mierda que se estaban metiendo hasta entonces porque no tienen otra salida. El problema es el puto sistema este que tenemos. Ya está, sí, ya está. Cuando la gente ya no tiene ninguna posibilidad, pues al final... A ver, yo la gente que hace un uso de las drogas responsables, yo no la meto porque, oye, tú eres libre de poder meter lo que quieras. Yo no juzgo a nadie, el problema es la gente que la abocan a la drogadicción porque no tiene ninguna salida en el mundo que está viviendo. Eso es lo triste, eso es lo triste. No, porque no tiene niñas de rienta. Pero que eso va a seguir existiendo, sea la droga legal o ilegal. El problema está también en las salidas sociales de cada uno. Tú a lo mejor tienes una autoestima, como te dirías, como, por ejemplo, que tienes autoestima, vaya. Que tienes un trabajo, tienes una estabilidad emocional, económica, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no tiene habilidades sociales. O sea, intra, que están las intrapersonales y las interpersonales, ¿vale? Las intrapersonales, primero tú tienes que quererte a ti mismo, ¿vale? Para poder relacionarte con los demás. Si la gente tiene ese obstáculo de que no sabe quién es, no sabe lo que quiere, ¿qué pasa? A mucha juventud le pasa eso, no se identifican y tienen problemas que se derivan, pues eso, en drogadicciones, en anorexias, en bulimias, ¿vale? Porque no se saben gestionar sus emociones. Hay mucha gente así, ¿me entiendes? Y lo que haría falta, lo que haría falta es educar, pero educar dando toda la información, legalizarlo todo y que hubieran una asignatura o, como lo quieras decir, unos talleres que se trabajaran las habilidades sociales y la autoestima. Y luego el sistema, sí. ¿La ilegalidad ayuda a que esta gente no consuma droga? La ilegalidad. La ilegalidad. La siguen consumiendo igual, ¿no? No, pero hagamos, pues hagamos, hagamos del mundo de la droga algo legal y por lo menos toda la porquería que se mueve alrededor de la droga dejará de existir porque estarán en puntos de venta normales. Se irá estando, pero será legal, José Luis. ¿Qué pasó con los mafiosos en Estados Unidos en los 50, en los 60? Se fueron al juego. Tenían una cosa que era ilegal, trapichaban con el alcohol, trapichaban por ahí, por ahí. Pero ya la estructura... Y se fueron a Las Vegas y se legalizaron. Sí, sí. Se fueron al juego, al mundo del juego. Se la van ahí con sus trajes y sus tablas y se les saben las puertas de todos los sitios y son inversores en Hollywood y... Pero la prohibición, la ley seca prohibició que nacieran muchas mafias. Y esas mafias luego, cuando el alcohol se volvió a legalizar, se derivaron al juego, básicamente, y a la prostitución. Pero ya estaban organizados. Sí, pero siendo negocios legales, siguen teniendo estructuras de legalidad, o sea... Bueno, yo voy a decir una... Pero esa legalidad que tú dices de bebas... Mirad hacia dónde vamos. A los jóvenes, después de la pandemia, nos preocupamos muchísimo de que se tenían que divertir. Y nos preocupaban muchísimo cómo se divertían, ¿no? Ostras, ¿dónde estaba el problema de la sanidad, de la educación, de la vivienda, del acceso al trabajo? Eso no era un problema. No nos tenía que preocupar que los jóvenes... Bueno, el tema de la botella ya ha cuidado, ¿eh? A irse a los botellones, a distraerse, a perder la conciencia de sí mismos y de lo que los rodea, para dejarlos inutilizados como masa social. Bueno, a mí me gustaría apuntar una cosa. A ver, es que cuando se habla de los jóvenes, respecto a mi generación, ¿eh? Que a lo mejor lo que yo tengo es una percepción equivocada. Pero yo en mi generación recuerdo que la gran mayoría de la gente joven... No había gente tan buena como la que hay ahora. Porque hay gente súper formada, súper concienciada, súper preparada. O sea, una pasada. Porque hay chavales ahora que son una maravilla. Porque ya te digo, han tenido una formación excelente y además son gente con unos valores increíbles y tal, ¿no? Pero es que al mismo tiempo hay el otro lado, que son los ninis, que son lo peor de lo peor. Yo creo que en mi generación, creo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. No había tanta polaridad. Es que el problema es que hoy en día no existe el joven medio. O eres un crack o eres un catacrack. Pero jóvenes medios... Yo en mi generación, lo que era el extracto del joven medio, era el 70% de los jóvenes. Y luego había un 5, un 10% de cracks y un 15% de marginados. Ahora no. Ahora hay un 20, un 30% de cracks y un 50% de gente que no sabe ni dónde está. Ya. Ya polaridad. El sistema le va bien a esa polaridad. Le va bien. Pero es que como ha pasado en toda la sociedad. Toda la sociedad es a polaridad. Mira, yo te voy a poner un ejemplo mío. Yo, os voy a ser sincera. Me da igual que esté grabando. Porque yo no me oculto. No pasa nada. Yo, cuando tenía 17 años, no, 16 años, dejé los estudios. No quería estudiar. Quería trabajar. ¿Vale? No quería estudiar y quería trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento, pues, me frustré porque yo quería hacer una cosa, lo me informé bien. Aparte, no había la información que hay ahora, que ahora tienen mucha suerte porque ahora hay muchísima orientación formativa y sociolaboral. ¿Sabes? Hay muchísima. Antes no la había. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que yo fui un gran, o sea, un ejemplo de fracaso escolar, ¿vale? Pero yo, yo, ¿eh? No me, no, no, o sea, no me metí en ninguna droga. O sea, ¿me entendéis? Y mi ambiente familiar, bueno, era pues como todos, ¿no? Mi padre trabajaba, mi madre estaba en casa, podían tener sus, bueno, sus conflictillos, ¿vale? Pero quiero decir que no solo está en el ambiente familiar, sino en lo que, en los impulsos que te da la sociedad. Y también tú como persona, ¿vale? O sea, hay personas que aceptan, por ejemplo, ¿esto no me va bien? Bueno, pues pruebo otra cosa. Quiero decir, ¿no me va bien los estudios? Pues me voy a trabajar. Y me fui a trabajar con 17 años. Mi padre me tenía que autorizar que yo tenía que trabajar. Y ahora, con 40 años, me he puesto a estudiar. Y lo que no he hecho cuando era joven, lo estoy haciendo ahora. Y me siento súper empoderada. Mira, un comentario. Pero no tengo cuando es así. Un comentario. Cuando ya era joven y iba al instituto, a la FP, allí se iba a pillar, cachís, el viernes por la tarde, para tenerlo para el fin de semana. Hoy en día hay gente que fuma un porro diario y no uno, sino tres, cuatro. O sea, cuidado, que estamos fallando en el tema ese de formar a la gente para que libremente sepa dónde tiene que estar. No te evalas y lucha por lo que realmente te interesa y te importa. ¿Vale? Pero que no todos están en uno mismo también. En uno mismo. Sí, Rosa. Pero en la sociedad tú también has dicho que el ambiente que te rodea también. Los impulsos. En aquella época, la droga, tenías que irla a buscar a un sitio específico. Yo me acuerdo perfectamente que estaba detrás, tres calles más para atrás del instituto donde yo iba. Y allí quedaba, vamos, venga, vamos ahora y pillamos. ¿Vale? Ahora ya no se pilla. Es que ahora ya lo tienes en casa para consumo diario. Y hay gente que a las siete de la mañana sales por ahí a trabajar y ya huele. Ya, pero el mismo que tú, o sea, no tú. Bueno, es que eso no podemos, no podemos, no podemos, si tú quieres hacerlo libremente, vale, pero si lo haces porque no te gusta tu vida o no te gusta, coño, ponte a luchar por cambiarla. Sí, sí, no está claro. Asociate, asóciate, muévete el culo. Mira, yo para empezar no quiero juzgar a nadie, ni el que se droga ni el que no se droga. No, yo tampoco lo juro. Cada uno con su vida hace lo que ve más conveniente. Y en la persona, por ejemplo, ahora voy a hablar de un tema que ya habíais hablado anteriormente sobre el tema de la eutanasia, ¿no? El que quiere morir libremente, pues que muera libremente. Eso, finalmente, se ha podido concebir como, se ha podido normalizar la eutanasia cuando es una necesidad que no hay nada. Pero a ver, pienso, si somos libres de decidir cuándo nos tenemos que morir, ¿por qué no podemos ser libres en otra cosa? Porque es que este sistema está hecho, de verdad, está todo estigmatizado. El Estado te dice, vamos a legalizar la eutanasia. Bien, todo mundo, todo mundo bien, bien. Ya, pero todos son conquistas que tenemos que hacer entre la sociedad. O sea, si queremos la liberación de las drogas, hagámoslo, pero tomando conciencia de qué son, para qué se han usado históricamente y para qué el sistema no las están poniendo ahora al alcance de la mano. Pero, ¿cuándo vamos a ser conscientes? Si tú te quieres drogar sabiendo todo eso y conociéndolo y sabiendo que si no estás a gusto con tu vida, ni con tu sociedad, ni con tu jefe, la opción no es irte a fumarte un porro a la hora del bocadillo, sino sindicarte, irte allí, plantarle un piquete en la puerta, ¿me entiendes? Sí, yo te entiendo. Si tú te quieres tomar el porro después, pues tómatelo. Pero hay gente que se droga y no está mal, hay gente que es muy feliz y se va drogando y va viviendo y va trabajando. Bueno, yo lo conozco, pero... Y el resto de la sociedad está como está. Estoy drogando, pero... A ver, es que yo creo que hay de todo. Pero yo creo que con libertad de decisión... Ya ha salido la visión, hay 10 minutos. Ya, pues está muy interesante hoy. Que yo creo que si tuviéramos libertad de decisión, sí, la gente haría... Bueno, como tú dices, se pondrían las botas. Pero libertad de decisión empoderado socialmente e individualmente. Ya, pero se depende de cada persona. José Manuel, ¿pero tú crees que el que se quiere drogar hoy en día no se droga? Sí, sí, sí. Si es más fácil que hace 30 años. El problema de la droga es que cada día es menos visible, pero está más extendida. No, no, no. Eso no es cierto. Tú sabes por ahí a las 7 de la mañana. A trabajar y ya huele a porro. Y ya huele a porro. Sí, pero tú no ves a Yonki por la calle con la jeringuilla en el brazo. Y eso lo veía yo cuando era niño, ¿eh? Bueno, para allá la paz. Era otra época. No, no, no. La droga entonces era mucho más visible. Pero es que tan mala es la heroína que se picaba en los 80 como el porro que te fumas ahora. Es que es un agente psicotrópico que te afecta a nivel mental. No nos engañemos. Es que no dejemos... Voy a legalizar la marihuana porque la marihuana es buena. Bueno, sí, la marihuana puede ser buena o no, pero... Es que... Claro. Es que todas las sustancias químicas que te metas tú en el cuerpo tienen consecuencias. Con consecuencias. Pues habla... Pues entonces dime todo lo que está vendiendo de las farmacias. Bien, que sí. Porque es la gente esta. Porque aquí en España con automedicación... Con automedicación hay un montón de gente tomando ansiolítico y tomando de todo. Yo me automedico. Yo voy y me compro el inoprofeno a la farmacia. DSM-2. En la industria farmacéutica van por el manual DSM-2 ya, ¿eh? Dentro de nada irán con el 3. Quiero decir que ahora ya para todo hay trastornos y para todo hay medicación. Claro. Entonces, yo qué quiero que te digas. Todo es un problema que se soluciona con una pastillita. Repito. Droga es todo aquello que limita a la persona para tener control de su vida. Tú siempre y cuando tengas un control de tu vida, ¿quién te tiene que limitar el estado a ti a tomarte? Es que es muy complicado. Yo en mi primer porro puedo tener el control de mi vida. En el segundo. Pero al cuarto ya voy a ser esclavo de ese porro. Se acabó la libertad y se acabó el control, José Luis. Es que eso es así. Ya, pero tenemos que tener la libertad de drogarnos y no drogarnos. Lo siento, pero cada uno que necesita se va a drogarnos. Pero la libertad es de la formación. Pero la formación, hay mucha formación ahora. Hay mucha información. No la hay. Estamos sobresaturados de noticias y de tal, pero no tenemos el espíritu crítico desarrollado. ¿Por qué estamos en este curso? Pero eso es otro tema. Claro. Eso es otro tema. Ojalá hubiera la gente más... ¿Qué capacidad de decisión tiene un chaval o una chavala de 15 años? Bueno, yo... Ninguna. Yo con mi hijo se lo digo. Digo, mira, cuando tú te bebes un montón de alcohol, primero no eres tú. Porque estás ya, no sabes ni dónde estás. Cuando estás fumando y te estás metiendo humo en tus pulmones, ¿tú crees que es beneficioso para ti? ¿Para qué lo haces? ¿Un cometido? O sea, ¿tú crees que es lógico que tú hagas alguna cosa que vaya en contra de tu bienestar y de que tú estés bien? Pues no lo hagas. Cuando tú te fumas un porro, si te sirve para estar un rato contento, pues más o menos te lo puedes fumar. Ahora, si eso se convierte en una adicción y se convierte en el que tengo que estar todo bien emporrado porque si no, no sé cómo vivir, pues ya estamos diciendo lo que decimos. Es que esa adicción es súper rápida. Mira, no es lo mismo la adicción del alcohol que es más lenta que la adicción a... Sí, pero es más noctivo, ¿eh? A largo plazo es más noctivo, ¿eh? Sí, 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 igual, 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 igual. Son drogas blandas, entre comillas, y drogas duras porque tienen los efectos más... Y comer y la ingesta... Son drogas, igual. Y la ingesta excesiva de azúcar, y la ingesta excesiva de carne, siempre vamos a poner aquí... No sé si son drogas, pero sí que cumplen lo que es el tema que pone aquí. Tiene... Dejas de tener control sobre tu vida. Pues a la medida en que tú acabas destrozado porque te están metiendo sustancias que no son buenas para tu organismo, dejas de tener control de tu vida porque acabas siendo tu vida una mierda de vida. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué ha estado? ¿Hasta qué punto está capacitado para controlar qué y qué no? Espera. Yo me quedo con tres palabras. Educación, ¿vale? Como dice José Manuel. No prohibición, ¿vale? Y también el tema de trabajar las habilidades sociales de cada uno. Nada más. Me quedo con esas cosas. Yo, para acabar... Yo, para acabar, la droga va a seguir existiendo igual. Creo que legalizarla es una solución para acabar con toda la mierda que se mueve alrededor de la droga, que es peor que la droga en sí. Y que, oye, todo el mundo tiene que hacer un acto, tiene que ser responsable a la hora de meterse en su cuerpo lo que se mete. Tanto cuando se mete azúcar, como se mete un exceso de carne, como cuando se mete un exceso de sustancias para, por ejemplo, para, bueno, sustancias de estas de, lo diré, de ansiolíticos, como si se mete cualquier tipo de droga. Eso ya fuera parte de la responsabilidad de cada uno. Y evidentemente que cuanto más formados estemos y más críticos seamos, menos mierda que sea nociva para nosotros nos meteremos en nuestro cuerpo. Exacto. Pues primero, formación en espíritu crítico. Eso. Reconocerte en los otros y saber que tu problema es el problema social y unirte y luchar. Muy bien. Contra tu fe que te explota, contra el sistema que te, que te inutiliza como individuo o te individualiza. Y luego, seguramente, que no necesitarás la droga. Entonces estará ahí, como ha estado en la historia de la humanidad, y si yo quiero contactar con el espíritu chamánico de lo que sea, pues me lo pondré o no. Yo he tenido acceso a la droga toda mi vida. Y no la he usado. ¿Por qué? Porque he considerado que hacer algo que iba en contra de mí, de contra mía, y que no me beneficiaba en nada, era usar el gilipollas. Y no lo he hecho. Yo también me sentía... Me tomo una cerveza, sí que me la tomo. Y me tomo una copa de vino, también. Y en un momento dado un vermouth, también. Pero yo no me voy a embolicar. Pero tú mismo tomas control. Me tomo de mi hígado. Claro. No tiene ningún sentido. Y no soy idiota, y como no soy idiota, no voy a hacer. Yo, la siguiente sesión, me gustaría tocar el tema de los inmigrantes, si os parece. Y la película de los santos inocentes. Ya con el tema de... ¿Los santos inocentes? Lo tomamos con el tema de Clint Eastwood. Lo volvemos a tomar otra vez. Ah, vale. Bueno, no, entonces no. Pero no, no. Vamos a ir con la película de... Aquellos eran migrantes. Aquellos eran migrantes. Yo estoy hablando de los inmigrantes. Ah, inmigrantes. De la migración interior. De la migración nacional. Nacional, ¿eh? El tema de nuestros padres. Vale. Ah, vale, sí. Bueno, pues ahí podemos ver... Yo qué sé. Ya, pero eso es para el miércoles. Sí, inocentes. Sí, sí, sí. Yo no sé. Pero eso es para el miércoles, ¿no? Sí. Vale, yo no podré. Es igual, ya os escucharé por YouTube. Oye, muy interesante, ¿eh? Se me hace muy corto. Tenemos que ampliar dos horas. Bueno, pues ya lo han pillado. No lo ve nadie. No lo ve nadie. Si dura más de un cuarto de hora, imagínate dos horas. Porque no sabe lo que se pierde. Ya te digo yo. Bueno, paro la grabación, ¿eh? Vale. A ver si eso se... Seguimos off the record. Gracias. Gracias.